Y ahora un par de consejos para todos aquellos que quieren cantar frente a un público, debes saber que hay técnicas y varias cosas que puedes hacer para que tu canto sea mejor. Yo te voy a recomendar tres. La primera es cuidar tu postura, tener siempre la espalda derecha bien arqueada y no tener los hombros encorvados ni estar agachado de manera en que tu diafragma esté lo más expandido posible y puedas respirar de manera clara y proyectar tu voz de manera fuerte. El segundo consejo es calentar la voz con cualquier ejercicio de vocalización o de solfeo de manera en que tu garganta no entre fría al canto que es como el ejercicio. Todo atleta se prepara calentando, los cantantes también debemos prepararnos calentando y vocalizando. Y el tercer consejo es ensayar lo que vas a cantar. Entre más ensayes lo que vas a cantar, más confianza vas a proyectar y vas a poder cantar esas notas altas o difíciles con un poco más de seguridad, entre más ensayes más seguro te vas a sentir frente al público. Así que ensayando, calentando y con una buena postura puedes asegurarte que tu canto va a ser excelente. Y bueno, para todos aquellos que han buscado aventurarse en cantar frente a un público se habrán dado cuenta que te puedes poner algo nervioso o que te puede causar algo de miedo. Así que te voy a dar un par de consejos para poder empezar a cantar el público y perder ese nervio o ese pánico escénico. El primer consejo es algo sencillo que es practicar lo que vas a hacer. Cuando practicas lo que vas a hacer te empiezas a concentrar en lo que vas a hacer y no en las reacciones de la gente. Y si practicas esa concentración a la hora de subirte a un escenario no te vas a percatar tanto del público por lo que vas a poder estar más suelto y un poco más relajado. Y el segundo consejo es aprender a contar chistes, lo cual suena algo raro, pero créanme que ayuda mucho. Saca un chiste del internet y cuéntaselo a tus amigos o a tu familia y conforme veas que las reacciones de la gente son positivas, te vas a ir perdiendo ese miedo de que la gente se te quede viendo mientras tú haces algo. Así que a través de la práctica y de aprender a contar chistes puedes empezar a generar confianza en el escenario y perder el pánico escenico.